hola hola hermosos qué tal cómo están bienvenidas nuevamente a este canal gracias por estar aquí conmigo bueno pues en esta ocasión como ya pudieron ver en el título chicas del vídeo hoy vamos a conocer pues algunos de los colores de tintes y diferentes tipos de look que podemos utilizar este 2022 y 2023 como se pueden dar cuenta chicas pues estos son los looks básicos normales que realmente no pasan de moda siempre los vamos a poder estar utilizando lo único que va a cambiar chicas van a ser los colores porque pues si cada año o este o cada temporada como que cambian los colores por ejemplo ahorita está súper en tendencia este color violeta o los lila morado la verdad que se ve súper bonito otro color que está en tendencia son los rosados este platinado la verdad es que se ve precioso por ejemplo este con la combinación de lo que es el platinado con lo que es el azul se ve muy pero muy bonita chicas me encanta siento que este tipo de colores de tintes pues le dan un poquito más de luz a lo que es nuestro rostro lógico eligiendo el color que vaya con lo que es nuestra piel y pues bueno miren como se pueden dar cuenta las cortinas en la parte del fleco pues van a seguir nuevamente chicas vas a poderla seguir utilizando así que si eres de las personitas que no te has animado a hacerlas o a utilizarlas de verdad que de verdad que tienes que usarlas porque se ven súper bonitas muy muy hermosas y muy en tendencia chicas aparte que también si ponemos un color pues más clarito en esa parte también ayuda a darle luz a nuestro rostro y pues bueno que podemos decir de este chicas la cortina en frente el cabello en dos tonos la verdad es que se ve súper bonito pues ahorita ya lo podemos hacer de una manera horizontal o vertical y pues van a darse cuenta que vas a lucir muy juvenil lógico chicas son para las personitas que les gusta pues atreverse que les gusta verse diferente y pues los colores chicas miren este color tan bonito esta combinación me encantó es un color muy sutil pero siento que se ve también muy juvenil déjenme saber en los comentarios que les parecieron estas ideas de tintes de look para este 2022-2023 la verdad es que a mí me fascinaron me encantaron miren este es súper básico pero yo sé que muchas muchas de ustedes no han utilizado este look y pues vamos a ver nuevamente también lo que son los californianos chicas de verdad que se ven muy pero muy bonitos ese tipo de look se ven preciosos y miren este color chicas hermoso precioso le da mucha mucha luz de verdad a nuestro rostro si eres de piel blanquita pues bueno ahora sí chicas los dejo que sigan disfrutando ya saben si eres nueva o nueva por aquí te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos no olvides comentar qué te parecieron estas ideas de look y cuál fue tu look favorito no olvides comentar qué te parecieron